Amigos y amigas de Coffee Time, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Ahora sí les estoy grabando con la cámara porque en los últimos videos los he estado grabando con el celular. Ay, es que estoy cruzando la calle. No me vayan a... Este... y sí, hay una gran diferencia, la verdad, en calidad. Mi teléfono es un iPhone 8 y pues sí, o sea, graba bien cuando hay mucha luz, pero graba mal o no graba con mucha calidad cuando le hace falta luz. Entonces parece que el iPhone 11, el nuevo, graba mucho mejor en la oscuridad. Lo vamos a probar algún día de estos. Pero ya hemos visto varios reviews del iPhone 11 y parece que pinta bien. Pero bueno, no tengo el dinero ni siquiera para invertirle en algo así. Yo creo que ahora que vaya a la Ciudad de México en lo que les voy a invertir va a ser en un micrófono externo para esta cámara porque sí me hace falta, pues cuando voy al mar o cuando voy así al exterior y todo, pues que el audio se escuche mejor. Y ni modo aguantarme porque tampoco me puedo comprar la nueva Sony que ya tiene para conectarle micrófono. Pero pues también es una, ni modo, la pobreza, amigos, poco a poco. Claro que ya cuando esté un poco mejor económicamente, por supuesto que le voy a invertir a una nueva cámara. Ahora les quiero comentar que vamos a probar una pizzería en la 135 en esa avenida que es muy larga, muy larga, muy larga. Se ve agradable, se ve rica, que tendrá como unos 15 días que la abrieron más o menos. Así que vamos a probarla. Quédense aquí en Coffee Time Vlog, ¿vale? No se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan, no se vayan. O sea que los chinos ya ves que se comen de todo, o sea, feos y así. Ah, ya. También se comen las cucarachas, ¿sabes? Ay, qué... No, de hecho tienen un, yo acabo de ver un documental, tienen criaderos de cucarachas. Pues ya llegamos a este lugar tan rico, aparentemente se ve muy bien. Vamos a ver qué vamos a comer. Se me hace que pizza, eso sí. Y hay otras cosas por ahí. Empanadas, hay postres. Todo eso se ve delicioso. Ay, venden las rebanadas así. Y ahí ya la están preparando a todo el público. Bien, entonces, mira ahí hay sándwiches. Súper. Ay. Valió la pena, ¿no? Sí. Como postre, ¿no? Y mira ahí sándwiches. Ay, me tomas una foto con la escala de la alimentación. Sí. Ven. Sí, yo creo que es esta, ¿no? Paquete Friends, porque aparte somos Friends. Sí. Que viene con la pizza, viene con las papas. Sí, viene los refrescos. Los refrescos. Y seis este... Pero solo viene con cuatro refrescos. Pero está bien, nosotros no tomamos refresco, ¿no? No. O sea, le damos ahí. Entonces, pedimos unas y pagamos mis limitas. Sí, está bien. Sí, dale. Va. Perfecto. Vamos a... A pedir. Tómalo ahora. Sí. Ya nos entregaron nuestras cosas. Aquí están muy ricas todas. Nuestros refrescos. Este es un paquete. Y, pues, aquí hay una barra donde hay que ponerle las cositas. Aquí estos botecitos para ponerle las cosas. Yo creo que así, ¿verdad? Mostaza también. ¿No quieres? No. Igual nada más las... ¿Estas? ...rejitas. Así. Y ya si quiere más, pues ya. Y aquí hay Valentina. No sé si quieren Valentina. No creo. No, yo prefiero las salsas. ¿Así, Loro? ¿O más? Así. Perfecto. Oh, pues ya llegó la pizza. Se ve deliciosa. Y las papas también. ¿Verdad, Ian? Sí. Ahorita te la abro. Y están unas papitas muy ricas aquí, de estas redonditas. Ahorita vamos a ver. ¿Qué? Sí va. Primera lista. No pican, eh. Según esto le pusieron salsa manclata, pero que pica más, que las búfalo, pero no pican tanto más, eh. No, no pican. No, no pican. No pican. Sí tiene carne. Porque luego hay otras que nada más, así le comen tanto y no tienen nada de carne. Ricos. Tenemos papitas en espiral. Se ven ricas. Están buenas pero las son un poco grasasitas. Especial. ¿Ya la probaron ustedes? Sí. ¿No? Me gustó el queso. ¿Caliente? Muy caliente. Bueno, es que no son al calor ni nada de eso, pero sí tiene un sazón especial, está rico. El queso está bueno, los trozos de jamón también están buenos, la piña está buena y el sabor está bueno. A ver. Está rico. Me gustó. Está rico. Yo no sabía que tenían tantas sucursales por todos lados. Otra mordida. Ahora le toca a ella. Me gustó. ¿Ya? Ya. Pues sí, la verdad está bastante rica. Creo que supera muchísimas pizzas. Pero, o sea, este sí tiene variedad en los pepperoni. Ay, sí, porque fuimos el otro día a Domino's y fue una decepción. Un pepperoni por pedazo ahí en el Domino's de aquí. Sí, sí, mucha especificidad. Pero esta sí, bien los ingredientes, bien, ¿no? ¿Es así? Sí. Muy rica. ¿Diez? ¿Tú nao? No mucho. Diez. ¿Te gustó? No. Si. No. 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 Gracias por ver el video.